del Santísimo, en Nuestra Señora del Carmen, y pues dándole gracias a Dios por este bendito día. Gracias, Señor Jesús, y pues nos encomendamos aquí. ¿Estamos listos, Juanita? Estamos listos, vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde del poder estar aquí ante tu divina presencia, adorándote, glorificándote y dándote las gracias por todas tus bendiciones, especialmente por estar aquí ante tu divina presencia. Ponemos en tus manos todas las intenciones de nuestros hermanos que se unen a través de los 365 días con Leti, con Virgen de Guadalupe, también ponemos en tus manos todas las intenciones de los que estamos hoy aquí presentes de una manera especial que pedimos por nuestro párroco, el Padre Francisco Puente, por sus necesidades, por todos los enfermos de aquí, de nuestra comunidad del Carmen, por todos los que van a morir el día de hoy, especialmente aquellos que no están preparados, por las almas en el purgatorio, especialmente las más olvidadas, para que en esta Navidad nos preparemos nuestro corazón para que realmente seas tú, Señor, el que nazca en cada uno de nuestros corazones. Y por todos los que no pudieron estar el día de hoy, por todos aquellos que nos han pedido de nuestras oraciones, por nuestros hermanos inmigrantes, por los que no tienen un hogar, por todos los niños huérfanos y las viudas, por todos los niños no nacidos, por el respeto de la vida, desde su concepción hasta su muerte natural, todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor. Te lo pedimos. Creo que se cortó su transmisión. Sí, salió del Zoom. Lo que ya se conecta, yo aprovecho la oportunidad para poner en esta coronilla a todos los danzantes que vamos a tener la misa de apreciación este domingo, para que Dios nos siga llenando de su espíritu y nos mande sus gracias. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. Está aquí para guiar. Muévete en mí, Dios. Espíritu de Dios, Espíritu, muévete en mí. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores en la iglesia universal, aquellos que están en mi propio hogar y en mi familia. Amén. Letalía de reparación. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Cristo, gentilmente escúchanos. Dios, Padre del cielo, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo mediador entre Dios y los hombres, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, guía de los corazones, ten misericordia de nosotros. Santísima e indivisible Trinidad, ten misericordia de nosotros. Oh, Sagrada, oh, sea víctima de reparación por los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Oh, Sagrada, oh, sea inmolada en el altar para nosotros y por nosotros, ten misericordia de nosotros. Oh, Sagrada, oh, sea despreciada y olvidada en tus templos, ten misericordia de nosotros. Oh, Sagrada, oh, sea ultrajada por las blasfemias de los hombres, ten misericordia de nosotros. Oh, Sagrada, oh, sea olvidada y abandonada en tus templos, ten misericordia de nosotros. Sé misericordioso con nosotros, perdónanos, oh Señor. Sé misericordioso con nosotros, escúchanos, oh Señor. Por tantas comuniones indignas, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por la irreverencia de los cristianos, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por las continuas blasfemias de los impíos, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por los discursos infames dados en tus templos santos, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por los crímenes de los pecadores, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por los sacrilegios que profanan tu sacramento de amor, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por la frialdad de tus hijos, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por el desprecio a tus amorosas invitaciones, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por la infidelidad de aquellos que dicen ser tus amigos, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por el abuso de tu gracia, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por el abuso de tu gracia, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por nuestra tendanza en amarte, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por nuestra tibieza en tu santo servicio, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por tu amarga tristeza por las almas perdidas, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por tu larga espera a la puerta de nuestros corazones, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por tus amorosos suspiros, te ofrecemos nuestra reparación. Por tu amoroso encarcelamiento, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Por tu amorosa muerte, te ofrecemos nuestra reparación, oh Señor. Que nos perdones, oh Señor. Que nos perdones, que nos escuches. Nosotros pecadores, te rogamos, escúchanos. Que des a conocer el amor que nos tienes en este santísimo sacramento. Nosotros pecadores, te rogamos, escúchanos. Que nos concedas aceptar nuestra reparación hecha en el espíritu de la humildad, nosotros pecadores, te rogamos, escúchanos. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, oh Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad en nosotros, oh Señor. Oración de reparación. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te ofrezco y te adoro profundamente y te ofrezco el regalo más precioso que es el cuerpo, sangre, espíritu y la divinidad de Jesucristo. Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios y todas las otras ofensas, por los méritos de su sacratísimo corazón. Y por medio del inmaculado corazón de María, imploro por la conversión de las pobres almas pecadoras. Amén. Un acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que está realmente presente aquí en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No te puedo recibir ahora sacramentalmente, pero por lo menos ven en espíritu a mi corazón. Yo te abrazo como si ya estuvieras aquí y me uno completamente a ti. No permitas nunca jamás que yo me separe de ti. Amén. Coronilla la divina misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el mal, Padre, cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Desenvió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre, todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor, y ador de vida. Que promocer en el Padre, que con el Padre, que con el Padre, y con el Padre, y que adoró con los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo aportismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de la vida perdurable. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestro pecado, por los pecados de nuestro Señor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, tu ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia El fresco, el cuerpo, la sangre, el alma, la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como la tropiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte. santo y mortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo y mortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo dios, santo fuerte, santo fuerte, santo fuerte. Oh Dios eterno, en quien a mis orejones es infinita y el tesoro de compasión inagotable, cuente a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para el momento difícil no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, la es el amor y la misericordia amén eterno Dios cuya misericordia es el que nos esclavación sagrado corazón sagrado y misericordioso corazón de Jesús en ti confío sagrado y misericordioso corazón de Jesús en ti confío sagrado y misericordioso corazón de Jesús en ti confío inmaculado y misericordioso corazón de María ruega por nosotros inmaculado y misericordioso corazón de María ruega por nosotros inmaculado y misericordioso Corazón de María. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Santa Faustina. Ruega por nosotros. Nuestra Señora del Tarde. Ruega por nosotros. San Antonio de Pau. Ruega por nosotros. San Padre Tío. Ruega por nosotros. Divina Providencia. Ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús. Ruega por nosotros. Santa Filomena. Ruega por nosotros. San Martín de Porto. Ruega por nosotros. San Judas Tabeo. Ruega por nosotros. San Peregrino. Ruega por nosotros. San Juan Diego. Ruega por nosotros. Santa Mónica. Ruega por nosotros. Almas del Fulgatorio. Rueguen por nosotros. Nuestro ángel guardián. Ruega por nosotros. Amén. Oración de Santa Faustina. Por las gracias de ser misericordiosa con los demás. Ayúdame, oh Señor, para que mi corazón sea misericordioso. Y así pueda sentir el sufrimiento de mi vecino. No rehusaré mi corazón a nadie. Seré sincero aún con aquellos que aguchen de mi bondad. Y me refugiaré dentro del muy misericordioso. En el corazón de Jesús. Aguantaré mis sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, descanse en mí. Tú me ordenaste que ejecutara los tres grados de misericordia. El primero, el acto de misericordia de cualquier clase. El segundo, la palabra de misericordia. Si no puedo llevar a cabo un trabajo de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero, si no puedo mostrar mi misericordia con mis hechos y mis palabras, siempre lo puedo hacer a través de la oración. Mi oración tiene gran alcance. Más allá donde pueda alcanzar físicamente, oh mi Jesús. Transformame en ti, porque tú lo puedes todo. Amén. Por así es hasta continuar los sacerdotes y diáconos. Oh mi Jesús, te pido a favor de toda tu iglesia. Concédele el amor y la luz de tu espíritu. Y da poder a las palabras de los sacerdotes y diáconos. Así que los corazones endurecidos sean traídos al arrepentimiento y de regreso a ti. Oh Señor, Señor, danos sacerdotes y diáconos santos. Tú los mantienes en santidad. Oh divino y gran sacerdote. Que tu misericordia nos acompaña a todas partes. Y los proteja de las tentaciones y ataques del demonio. Que constantemente enfrenta las almas de los sacerdotes y diáconos. Que el poder de tu misericordia, oh Señor, quebrante y ponga un acto a aquellos que tratan de manchar la santidad de los sacerdotes y diáconos. Porque tú lo puedes todo. Amén. Oración sobre todos los presentes y los que no pudieron estar el día de hoy. Que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. Y nuestros familiares y todos los necesitados en el mundo. Por los enfermos, los moribundos y todas las almas en el purgatorio. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las divinas alabanzas. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casquísimo esposo. Bendito sea San José, su casquísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oración a la divina misericordia. Oh Dios de gran bondad. Infinita misericordia. Hoy toda la humanidad clama desde el abismo de tu miseria a tu misericordia y a tu compasión. Bendito sea Dios y grita con la patente voz de la miseria. Dios indudente, no rechace las oraciones de un desterrado en esta tierra. Oh Señor, bondad inconcebible, que conoces perfectamente nuestras miserias y sabes que por nuestras propias fuerzas no podemos ascender hasta ti. Te imploramos, anticipamos tu gracia. Multiplica incesantemente tu misericordia en nosotros para que cumplamos fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestra vida y a la hora de la muerte. Que la onipotencia de tu misericordia nos proteja de las flechas de los enemigos de nuestra salvación. Para que con confianza como tus hijos esperemos tu última venida. Ese día que solo tú conoces. Que a pesar de toda nuestra miseria, siempre esperamos recibir de ti, oh Jesús, todo lo que nos has prometido. Porque Jesús es nuestra esperanza a través del corazón misericordioso, así como a través de una puerta abierta, entraremos en el cielo. Amén. Oración a San José. Oh San José, Padre adoptivo de Jesucristo y verdadero Esposo de la Virgen María. Rueda por nosotros y los agonizantes en este día y esta noche. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús. Su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. Su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. A tus plantas llego confuso de dolor. De todas mis culpas imploro tu perdón. De todas mis culpas imploro tu perdón. Yo creo, Dios mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. 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 Jesús, de mi alma te doy mi corazón. Y a cambio te pido, me des tu bendición. Bendito, 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 bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí alabándote y bendiciendo. Ponemos todo en tus manos. Gracias, Señor, por tu amor y tu presencia aquí en el Santísimo Sacramento del altar. Gracias, Señor. Leti, lo voy a dejar unos minutos en silencio. Muchas gracias, Juanes. Bueno, todos los que estamos teniendo la oportunidad, gracias a Juanes, por supuesto al Padre Francisco Puente, al Cenáculo, que han rezado con nosotros y que hemos rezado a través de ellos. Que hermosa oportunidad en preparación a este tiempo de poder estar en presencia del Señor en silencio. Y desde ese silencio seguir preguntándome. Como el Evangelio nos hace las preguntas hoy y a la vez el Señor las responde. ¿Aquel que liberó al cautivo, le dio luz, le dio vista al ciego? ¿Qué nos falta para preparar? Voy a aprovechar estos minutos que Juaní nos está regalando, si me da ella un momento. Voy a hacer algunas líneas y las voy a dejar en silencio porque yo no sé si ustedes conozcan y me llamó la atención ahorita que abría mis archivos. Pum, saltó un archivo que yo tenía desde hace, bueno, ni siquiera lo recordaba. Y como el Espíritu Santo nos ha mostrado que obra maravillosamente, quiero confiar que algo nos quiere decir. Es un documento que se escribió por ahí del siglo primero. Pero algunos autores dicen que es un documento anónimo, etc. Pero la verdad es que es un documento que llegó por un manuscrito y cuya identificación es a un tal Diocneto. Y se dice que en realidad esta persona Diocneto es un pagano que quería conocer más sobre nuestra fe. Entonces, él estaba dispuesto, él se ridiculizaba un poco de ídolos, de sacrificios, de ceremonias, de judíos o... Y quería saber de qué se trataban los cristianos. Por tanto, Dios, Creador Invisible, que envió a su Hijo para salvar a los hombres... Y particularmente en el último capítulo de esta carta, evidentemente es seguida por otra carta sobre ese Hijo. Pero es una primera parte dirigida al amor del Padre y la segunda al Hijo, pero se dice que nos ha encontrado esa segunda carta. Este documento, conocido como Ad Donatum, no se refiere específicamente a la Sagrada Escritura, pero utiliza los evangelios de Pedro y primera de Juan con algunas de las epístolas de San Pablo, según la obra de San Cipriano. Yo tengo algunos extractos de esta carta y esta carta describe la transformación de los primeros cristianos, la pureza de sus nuevas costumbres, la caridad de los primeros cristianos. Es como un mensaje importante de cómo eran y cómo debe ser un cristiano, pero también cómo pudiera el mundo despreciarlo. Así que yo solo voy a leer unas seis, siete líneas de ese documento que si algún día me recuerdan, lo encontré y lo puedo compartir con ustedes. En este tiempo de preparación y de cada Cristo, en este tiempo donde el Evangelio nos dice, ¿es él el Señor? También pienso que el Señor nos preguntaría, ¿cuál de estas actitudes optamos? Dice, los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Igual que todos, se casan, engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir. Aman a todos, aunque todos los persigan, se los condenan sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres, pero enriquecen a muchos. Carecen de todo, pero abundan en todo. Sufren la deshonra y con ello les sirve de gloria. Sufren en su fama y con ello atestiguan su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos, en cambio, devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar que ésta los aborrece. Los cristianos aman, incluso a los que los odian. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y en el bebé. Los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar. Esa es unas pequeñas líneas de la descripción tan hermosa que de Ocneto, o de esta carta de Ocneto, el pagano que quería conocer a un cristiano. En este tiempo del viento, ¿cómo pides tu preparación y amor por el que vendrá? Guardamos silencio. El silencio que nos regaló Juan. El silencio que nos regaló Juan. Gracias. Si Leti tuviera alguna cita de Santa Faustina al respecto que compartir, si no alguien quizás dice Teresita, el cristiano se le identifica con el amor justo, Teresita iba a pedir si alguien quisiera hacer una línea de lo que está significado el Adviento. Pero vamos a ver si Leti tiene alguna cita de Santa Faustina. Dice Santa Faustina en el diario 1398. Deseo preparar mi corazón para la venida del Señor Jesús con la docilidad y el recogimiento del Espíritu Santo, uniéndome a la Santísima Virgen e imitando fielmente su virtud de la docilidad, por la cual encuentro complacencia a los ojos de Dios mismo. Confío que a su lado perseveraré en este propósito. También Santa Faustina nos dice. Dice, viviré este Adviento según las indicaciones de la Santísima Virgen, mansa y humildemente. Vivo estos momentos con la Santísima Virgen. Con inmensa añoranza espero la venida del Señor. Mis deseos son grandes. Deseo que todos los pueblos conozcan al Señor. Deseo preparar a todas las naciones para recibir al Verbo Encarnado. Oh Jesús, haz que la fuente de tu misericordia brote con mayor abundancia porque la humanidad está muy enferma y por eso más que nunca necesita tu compasión. Tú eres un mar ilimitado de misericordia para nosotros, para nosotros pecadores. Y cuanto mayor es nuestra miseria, tanto más grande es el derecho que tenemos a tu misericordia. Tú eres la fuente que hace feliz a cada criatura por medio de tu misericordia infinita. Y nos vuelve a decir Santa Faustina. No deseo otra cosa que cumplir su santa voluntad. Me uno a la Santísima Virgen y abandono Nazaret para ir a Belén, donde pasaré las fiestas de Navidad. Entre extraños, pero con Jesús, María y José. Porque están en la voluntad de Dios. Trato de cumplir en toda la voluntad de Dios. No deseo sanarme más que morir. Me abandono completamente a su misericordia infinita. Y como una niña pequeña, vivo en absoluta tranquilidad. Procuro solamente que mi amor hacia Él sea cada vez más profundo y más puro. Para ser un deleite de su mirada divina. Amén. Eso es lo que nos dice Santa Faustina. Que ya se preparaba, pero junto a María. No se preparaba solita. Sino le pedía a la Virgen María que le ayudara. Le instruyera cómo prepararse. Así como María, pues se preparó para recibir a nuestro Señor Jesucristo durante esos nueve meses. Mañana, si Dios lo permite, nos da su voluntad. Mañana se comienzan, pues en todas las iglesias, las posadas. Se comienza la novena. Es una preparación de nueve días que viene representando, pues, los nueve meses de la preparación de la Santísima Virgen María para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y esta preparación nos invita a prepararnos, no exteriormente. Es una invitación a prepararnos interiormente para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues estamos bien preparados, estamos felices de que sintiendo que esta Navidad va a ser bien diferente, va a ser algo diferente. Entonces, pues cada día vamos a ir meditando qué significa el nacimiento, por qué se ponen los corderitos, por qué se pone un burrito, por qué se pone una vaca, por qué se pone un burrito, por qué se pone un burrito, por qué se pone los tres reyes magos, el pastor, la estrella. Entonces, cada día vamos a ir meditando sobre, sobre, pues, el nacimiento y preparándonos día a día. Pero sobre todo, como dice Santa Faustina, junto a María, junto a María, así como ella dice, que se me hace muy hermoso, Gloria, esto lo que dice Santa Faustina, que ella, pues, está abandonando a Nazaret para ir a Belén, donde va a pasar la Navidad entre extraños, donde hay gente extraña para ella, pero ella está feliz porque está con Jesús, María y José, y sobre todo, ella está feliz que está haciendo la voluntad de Dios. Esto está en el diario 9, no, perdón, 7.95. Gracias, Gloria. Le di justamente esa línea fue la en la que me quedé yo, porque además, lástima que no estás a Cési Bernal o quizás a Estalales, escuchándote, abandono a Nazaret para ir a Belén, son dos de los sitios de mi preferencia en la visita a Israel. ¿Cómo hacer a un lado el gran misterio de la Anunciación que prepara para el misterio de la Encarnación? Y ambos sitios, en Nazaret, a ver si les pongo alguna imagen, la parroquia es linda y en la segunda planta está una capilla dedicada a San José. Y atrás, en la Navidad, no recuerdo, hay una área, hay unas escaleras en donde se piensa que vivieron. Y particularmente en octubre que fuimos, fue una bendición que nos regaló el Señor, ahora que fui como más retiro. Porque llegamos el día que, generalmente estaba cerrada esa basílica, pero nos la abrieron. Solo nosotros diez estábamos ahí. Nos abrieron la capilla y después nos abrieron lo que supone es la casa, fue la casa de ellos. Fue un regalo muy especial y ahora que lo menciona, ¿Cómo olvidarlo? Y Belén. Belén, donde según hemos visto, es el misterio, la fuente y la esencia de nuestro cristianismo, la encarnación, abraza el misterio de la encarnación. Pero lo más maravilloso de ese lugar es que si tú quieres entrar a esa basílica, la puerta es pequeña, tienes que agacharte. Desde el inicio, te has de recordar ser humilde para llegar al Salvador. Y entonces, hasta la parte de atrás, bajando una pequeña escalera, llegas como a una capilla muy pequeña donde se encuentra la estrella de Belén. Y enfrente pequeños restos de lo que sería el portal. La gran bendición que ahora el Señor me regaló en octubre, que jamás me había dado en las veces que he ido, y esto Cecilia tendría que dar testimonio, es que nos regalaron una vela larga, larga, y de pronto hicimos una pequeña procesión y la dejamos en el sitio a nombre de todos ustedes donde ponen todas las velas en una imagen de la Virgen. Este viento, esta Navidad, es la oportunidad de traer los recuerdos de tu fe también, para que siempre se mantengan vivos. Cuando hablamos de la encarnación, hablamos de dejar que esos recuerdos de fe, de amor, gestos del Señor, vuelvan a tomar tu pensamiento, tus sentimientos, tu cuerpo, y se mantengan vivos. Y no sea como San Ignacio, perdón, San Juan de la Cruz, al final de un poema, donde dice que como las azucenas, quien lo custodiaba o quien nos custodiaba, fue olvidado. Gracias. que Dios nuestro Señor con ayuda de nuestra buena madre nos permita también andar del Nazaret al Belén despojarnos de lo necesario para hacerle un lugar en nuestro corazón cuando uno de tus hijos es su cumpleaños o eventos especiales 15 años moda no lo sé a veces surgen los recuerdos ¿no? de cuando nació que los pasitos que las travesuritas no lo sé ustedes saben que ahora se acostumbra a los 15 años poner todas como una memoria de ese pequeño o de esa pequeña ¿por qué no hacer una memoria de nuestro niño? ese Jesús que ahora tiene la oportunidad de hacerse pequeñito siempre está pequeñito como niño de Belén o en la santa hostia que Dios nuestro Señor nos ayude a crecer en la humildad nos ayude a llenar la memoria de estos recuerdos y nos ayude a purificar nuestro cuerpo nuestra alma para ser dignos de recibir en nuestros brazos al niño de Belén